¡Vamos a Argentina! Estos años que venimos haciendo este tipo de ejercicios con los monitores, el resultado es bueno y prueba de ello todos los que repiten, que sois muchos de los que estáis aquí y algunos que faltan, pero, paralelamente, tenemos que dar respuesta también a las necesidades de la escuela. O sea que nosotros somos mejores y al final es un reto agradable. Esto es importante, si alguno no tiene la disponibilidad absoluta de movilidad, que no cuenten ello. Los que estáis aquí delante ya os ponéis de tres o de cuatro, de manera que ocupamos un poco de pista, incluso de cinco. ¿Vale? Hacete, tío. Al revés, ¿no? ¿Y al borde? Al borde, por el lado. Al borde, por el lado. ¡Pero sin curvas! ¡Oh, oh, oh! ¡Más rápido, más rápido! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video